Un ciudadano colombo-americano fue capturado en la terminal aérea de Río Negro, que sirve a la ciudad de Medellín. Con un volumen de dólares que alcanza la cifra de 58.500, 9.600 de ellos ingeridos y el resto, 48.900 en equipaje de bodega, básicamente en un parlante de guitarra. La dirección de la policía antinarcóticos a través de la perfilación a pasajeros y pericia de los uniformados, logró la captura del ciudadano procedente de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El ciudadano de 49 años manifestó haber ingerido 15 dediles con dinero, por lo que fue remitido de manera inmediata a un centro asistencial, ya que por los jugos gástricos, estos dediles de látex fueron disueltos y los billetes quedaron sueltos en su aparato digestivo. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extraernos. El riesgo alto que se corre por estar haciéndole fuego al narcotráfico es altamente peligroso. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.